como están hoy quiero hablar con ustedes un poquito sobre tendencias tendencias que pues ahorita siguen vigentes en el 2021 que ya iniciamos obviamente algunas vienen ya desde el año pasado quería cómo funcionarlo con ropa que yo tengo en mi closet no es que simplemente vea por allá lejos y no la uso estas son mis tendencias favoritas pero primero quiero tocar un punto muy importante y es que las tendencias son totalmente diferentes a tu estilo tratamos las tendencias cuando las vemos en redes sociales cuando se las vemos amigos o cuando de pronto lo vemos en pinter cuando ya es algo más colectivo que ya estás empezando a ver muchísimo pues obviamente te vas a empezar a sentir tentado sobre todo cuando tienen que ver un poquito más con tu estilo tú ya sabes cómo combinarla y adaptarla a lo que ya estás usando pero en sí las tendencias nos ayudan a cambiar la perspectiva hay algunas cosas que yo estoy usando ahorita pero hace unos años yo decía no que horrible pero para eso uno pasa como un proceso primero en donde te van gustando varias prendas y ya como relacionadas luego vas aceptando eso me entiendes o sea no es como tan de golpe aparte las redes sociales nos ayuda obviamente a buscar la forma de combinarlas de adaptarlas aunque haya muchísimas tendencias yo sólo agarro algunas y aquí lo van a ver entonces obviamente si quieren segunda parte sería genial les va a estar mostrando como las uso yo las prendas que están en tendencia siempre vas a buscar la forma indicada para que no simplemente sea una prenda que si esté moda ya sino que sea una prenda que a ti te guste obviamente que tú sepas que te va bien por el tipo de corte que a ti te gusta que tú prefieres no que te estilice todo eso sino que a ti te gusta y pues lo que buscamos entonces que pues realmente todo lo que vayamos a comprar lo usemos lo primero que les voy a hablar son de estos tipos de bolsos que los he visto un montón pero yo tengo algunos este tipo peluche este lo vi por última vez y es de ni hao todos estos bolsos son de ni hao entonces abajo pues les voy a dejar la información este estilo lo empecé a ver con todos estos bolsos noventeros recuerdo que mi mamá tenía uno y yo era como en mi infancia yo no que cosa tan horrible y véanme ahora los amo me parecen muy útiles y siento que no es tanta carga como llevar una mochila a mí me caben muchísimas cosas en estos bolsos este es uno de los más comunes que he visto tiene una cadenita y este estampado es como de cebra suelo mezclarlos con jeans porque es lo que más uso ahorita en esta temporada y si se dan cuenta son muy básicos amo este con camisas que son muy básicas me siento muy cómoda realmente siento que lo he podido combinar muy 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 bien pero eso es debido también a las referencias que he tenido de estos bolsos entonces cuando tú te empapas del tema es más fácil que los uses pero este es muy básico y me funciona para todo igual que este porque el color es muy normal y he amado bastante esta tendencia amo los lentes pero sobre todo algo que he visto característico donde estos que tienen los marcos de plástico obviamente son de luz pero para las fotos están muy chéveres y no cuestan tanto entonces yo lo que hago es cuidarlos muy bien los mantengo como guardaditos hay dos tipos de lentes que he visto que son de estos normalitos que son sencillos los puedes usar con cualquiera yo suelo usarlos bastante así o así pero para fotos y para vídeos tiktok cosas así todos son de ni jao que pena hablarles tanto de ni jao pero es que en serio tengo varias cositas de allá que me gustan he visto mucho estos tipos de lentes que son así que tienen marco plateado o dorado me recuerda mucho al tema de beti la fea cuando don hermano tiene como estos lentes me fascinan me gustan bastante literalmente puede tener dos o un par de gafas y uno de estos collar citó suaretes y la verdad le van a hacer un cambio grandísimo al off es que son como un estilo vintage entonces sé que los puedo como mezclar con outfits pero también le da como un plus en serio que las gafas complementa muy 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 bien tú lo camisas blancas tipo de colegio creo que es lo más básico tiene muchas formas de uso por eso también lo hago no compren prendas que pronto sólo las puedan usar una sola vez porque es muy probable que ustedes digan ay no pero esta camisa ya me lo vieron y se la han puesto una vez me entienden entonces traten de comprar prendas que pueda servir de básico esta camisa me encanta sin embargo la he visto más que todo como así no estoy muy acostumbrada porque este jean me queda súper grande y lo tengo como en un botón ahí me debe ser raro hay un montón de ideas para combinar esta camisa pero la verdad también me voy yendo como por lo tradicional sin embargo me gusta bastante mezclarlo con este tipo de bolsitos y de la forma en la que más lo uso es así esta es mi favorita yo siento que esto es lo que más me gusta a mí me siento súper cómoda así es como más la suele usar sobre todo y me encanta entonces me gusta muchísimo como se ve con el cuellito he visto que también venden los cuellitos pero siento que la camisa completa obviamente sirve para más looks y estas gafas lo que más me gustó este tipo de camisa es que hay un montón de formas de usarlas entonces como que no te quedas corto en cuanto a pantalones he visto un poco en donde jogger y la verdad yo tengo algunos que son ya muy básicos en cuanto a colores este que es blanco y lo compré en joints y este lo compré en h&m y me pareció muy chévere porque son colores que puedo combinar y que yo sé que lo puedo hacer muy cómodo lo que me encanta de los joggers es que literalmente los puedes usar para cualquier ocasión puedo combinarlo bastante bien me gusta bastante este es muy cómodo suelo usarlo bastante con sacos también con algunas camisas pero sobre todo con sacos porque a veces me ha como frío algo como se merece el jogger y como les decía o sea literalmente lo puedes usar con botas puedes usar ese estilo que es más con joyitas y ropa deportiva con botas entonces está muy chévere algo que me ha gustado bastante es que hemos podido usar las prendas más allá de lo que vendría siendo normalmente su uso normal los joggers me han parecido uno de los estilos más chévere porque los puedes combinar con botas y con tenis estos pantalones en este tono y yo los uso obviamente en cortes que me gusta a mí pero sobre todo como que siento que los puedo combinar bastante bien les he dado un súper buen provecho tengo nada más este porque es de mi hermana pero quería mostrarles el estilo este ya es un poquito más tipo camuflado pero se me hacen hermosos amo este color de este pantalón y les voy a mostrar un outfit que es muy casual y muy típico de mí y son con sacos de bandas me siento muy cómoda es muy 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 mi estilo entonces si de esta forma pues logro yo como combinarlo para obviamente lucirlo y darle un buen provecho a la prenda tú puedes encontrar muchos de estos pantalones sobre todo con estilos diferentes pero que se adapte al tuyo no podía irme sin hablarles de estos que son bota campana negros que se usaban bastante no sé en él en la película de avión a veces en hollywood la chica los usa bastante y siento que se ven por eso tengo que usarlo con botas porque si no quede muy en ras o por lo menos que tenga un poquito más de plataforma pero me fascina o sea me gusta que quede pegado al cuerpo y algo que yo trato de hacer es que esta parte de pronto la de abajo quede más anchita la verdad no tengo esta parte muy grande que digamos me gusta usarlo de esta forma hace algunos años es probable que yo hubiera dicho no eso yo jamás en la vida me los voy a poner y la verdad son súper cómodos son chéveres son muy top hay más colores pero yo sí compraron negro porque me sirve para bastantes cosas y sé que a futuro yo lo voy a seguir usando me tienen entonces está muy chévere me encanta la tela es bastante calientica pero si lo que les digo sea este tipo de estilos me pareció muy muy genial y lo he visto bastante bueno no recuerdo cómo se llama este tipo de chaquetas que son como así súper grandes y que obviamente son más que todo para el frío aquí en bogotá la puedo usar sin problemas sobre todo en las noches estoy consciente que no en todos los lugares tiene el mismo clima que acá no vas a adoptar esta tendencia si vives en tierra caliente por sí me hace genial me encanta me parece muy chévere yo elegí una negra porque yo la sé combinar bastante bien y puedo armar muchísimos looks entonces igual las he visto bastante en muchos 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 colores sobre todo como en todos los pasteles que se ven preciosas pero algo chévere estas chaquetas es que se pueden combinar muy bien y con diferentes outfits eso es lo que tienen las chaquetas que son como una prenda que tú puedes obviamente usar darle una función de abrigarte para combinarla a nuestra chaqueta con todo mi corazón lo puedo poner con cualquier cosa y siento que se ve muy bien lo único obviamente es que tengo que prever que no esté haciendo calor aquí tengo el jogger es que la verdad me parece muy incómodo que ponerme ahorita jean porque me gustan los joggers y me gusta bastante tiene bolsillos y todo eso y no sé si han escuchado esa frase de que no me puedo quitar la chaqueta porque descompleto mi outfit algo así hace unos días compré este que me pareció muy lindo sobre todo por el estampado a mí me encanta todo el tipo lineado parece una camisa pero es más que todo un abrigo y me parece muy linda o sea el color es verde militar me fascina ya vi unos negros que los he visto bastantes que son grandes como más elegantes yo la verdad no tengo ese estilo tan elegante entonces me fui por este que es como más informal ideal para mí me fascina lo siento muy cómodo y me encanta este abrigo entonces mi forma de usarlo es muy casual obviamente lo haría con jeans con unos negros son los cafecitos algo que me fascina este outfit es que es bastante cómodo pero es digamos yo me lo pondría también con jeans o con falta no sé me parece chévere pero en ese momento lo estoy usando con un jogger y siento que así me parece chévere y me gusta el look completo este estampado está chévere porque lo puedo usar con algunos básicos a mesa tendencia gabanes pero sobre todo está más de estampados no puedes usar con vestidos con joggers con jeans con lo que sea estas botas me fascinaron siendo honesta o sea yo amo las botas puedes llegar a influenciar a personas que están a tu alrededor y comprar la misma prenda incluso si son de tu casita entonces siento que todos somos como influencia las tendencias están en todos lados y tú puedes ser usada como referencia además algo importante es que las prendas nunca van a tener el mismo significado a cuando tú las luces estas botanas vi con todo lo que les acabo de mostrar en cuanto a tendencias los vi con estas botas y dije las amor sea me parecen muy lindas yo amo las botas estas tienen como plataforma pero algo que me gusta es que las puedo combinar yo las compré blancas y ahí vienen duraron como un mes guardadas ahí las compré para mi cumpleaños y luego en diciembre dije no pues las voy a mandar a pintar las mandé a pintar y me las pintaron obviamente de negro para yo poderlas combinar yo quería implementar algo nuevo pero si yo no sé si no sé y aún así con referencias me es difícil pues obviamente está como difícil entonces yo prefiero irme por cositas que me ayuden a mí a poder completar mis outfits pero estas fueron mis favoritas o sea en serio que ha sido de mis tendencias favoritas en cuanto a botas también tengo otras son más parecidas a las doctor martins y me pareció muy linda estas son una marca de acá de colombia estas son más corticas y también la suelo usar para todo esta tendencia es una mis favoritas y son las collitas doradas me parece muy chévere le da como un plus puedo usar algunos anillos también esta mano ahora tengo esta tendencia es muy chévere porque literalmente puedes tenerlo más fácil por ahí unos collares yo tuve que acostumbrarme bastante a usar collares porque yo solía guardarme las cosas acá entonces cada vez que iba a sacar algo rompe el collar siento por contarles eso pero sí o sea me entienden entonces cuestión de costumbre y los anillos igual o sea me parecen muy lindos obviamente hay que tener más cuidado yo suelo usar mucha joyería normalita no tanto fina obviamente los cuido muy bien para darles el uso o el mayor uso posible pueden buscar cositas así que sean del centro de su ciudad o algún emprendimiento en donde pueden encontrar algunas cositas que sean chéveres que se acomoden a su presupuesto siempre eso es lo que más me ha gustado de esta tendencia puedes incluir cuando usas maderas todo el tema como de joggers y todo eso pero también para situaciones más formales e informales es que a mí la verdad me parece mucho y espero de todo corazón que les haya gustado mucho este vídeo si quieren ver una segunda parte nada más comenten en la parte de abajo y yo voy a estar súper pendiente las tendencias son tendencias pueden ser muy fugaces pero el significado se lo has tú sobre todo cuando a ti te gusta y cuando puedes implementarlo si no pues no no siendo más nos vemos por acá por mis redes sociales yo por ello estoy subiendo bastante contenido un poquito diferente así que pues les mando muchos besitos hasta donde ustedes estén chao